Hola, en este tutorial te voy a enseñar cómo de una fotografía hacer el efecto de un póster de los 70's. Este tutorial está dirigido para personas que saben usar Photoshop y explico todo de manera dinámica. Si eres nuevo en Photoshop, te sugiero ver el video que voy a poner acá, en donde explico el mismo efecto, pero de manera más detallada y paso a paso. Esta es mi fotografía. Recuerden que si me quieren seguir, esta foto está disponible para su descarga. En la descripción del video encontrarán el enlace. Lo primero que hay que hacer es crear una copia de la capa que se llama Fondo, pulsando CTRL J, se crea capa 1. Voy a seleccionar y ocultar la capa que se llama Fondo, hago clic ahí y en el ojito. Y vamos a aplicar una capa de ajuste de color uniforme. El color debe ser cualquiera, ahorita no tiene importancia, pero vamos a seleccionar un color rojo por lo pronto, no un color azul de una vez. Ahí está bien, ok. Selecciono la capa 1 y tenemos que hacer una selección del contorno del Skateboarder. No debe ser una selección tan fina y dependiendo del tipo de fotografía que ustedes tengan, será el método de selección a elegir. Pero la mayoría de las fotos creo que selección rápida hace un buen trabajo. Presiono la tecla W, que es mi herramienta de selección rápida. Si me muevo a su icono y hago clic derecho, vemos que hay dos opciones, tenemos que trabajar con la primera. El tamaño del trazado debe ser ni muy grande ni muy chica. En este caso, por ejemplo, para la selección de los brazos creo que está muy grande. Voy a bajarla un poquito más. De 20 tal vez está bien. Muy bien, y comienza a seleccionar. Como repito, la selección no debe ser tan fina. Simplemente necesitamos que el contorno del Skateboarder esté definido. Por ejemplo, aquí Photoshop creo que está haciendo un trabajo hasta ahorita bueno. Bueno, no tan malo. Por ejemplo, aquí está bien. Vamos a seleccionar un poco más parte de los dedos. Ahí está bien. En esta parte que se seleccionó además, tenemos que removerla. Para eso presiono la tecla Alt y vemos que cuando la presiono cambia de un más o un menos. Mientras mantenga oprimida la tecla Alt y haga clic en esta área, Photoshop la retirará. Ahí está bien. Vamos a retirar esta área también aquí. Hago clic y vemos que Photoshop retira. Aquí ya se pasó un poco. Tenemos que volver a seleccionar esta parte de la pierna. Hago clic. Muy bien, Photoshop hizo un bastante buen trabajo. Aquí podemos quitar este pedacito. Alt. Aquí también. Ahí bien. Bueno, por ejemplo, acá se pasó además, pero ahorita la vamos a arreglar con la máscara. Hacemos una máscara. Presiono la tecla y vemos que ya se creó la máscara. Vamos a trabajarla un poquito para definirla un poquito mejor. Con la máscara seleccionada presiono la tecla B, que es mi herramienta de pincel. Y, por ejemplo, aquí se ve este borde del fondo que no quiero que esté ahí. Entonces vamos a trabajar con la máscara. Presiono. Bueno, ya está seleccionado el color negro y vamos a pintar ahí para que no se vea ese pedazo. Aquí me pasé. Bueno, lo voy a hacer para propósitos de este tutorial. No voy a dedicarle tanto tiempo a hacer bien la máscara. En su ejemplo pueden hacerlo muchísimo mejor. En su foto, perdón. Así ya está bien. Ya está definido el contorno del skateboarder. Ahora lo que voy a hacer es crear una copia de la capa 1. Presiono CTRL J. Se crea capa 1 copia. Selecciono la máscara. Hago clic derecho. Y voy a eliminar la máscara. Muy bien. Ahora con la capa 1 copia seleccionada, hago clic en la capa. Ahí está bien. Se selecciona el contorno del skateboarder. Presiono CTRL J. Y se crea capa 2. Ahora ya puedo eliminar capa 1 copia. La selecciono y la elimino. Le doy clic en OK. Y voy a ocultar capa 1. Capa 1 va a ser nuestra capa de backup. Por si algo salió mal y podemos regresar a corregirlo. Pero por lo pronto capa 2 ya está bien. Vamos a crear una copia de esta capa 2. Presiono CTRL J. Y se crea capa 2 copia. Hago clic derecho al lado de su nombre. Y selecciono crear máscara de recorte. Vemos que se creó una máscara de recorte. Y vamos a aplicar tres filtros a esta capa. Me voy a filtro. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. El valor del radio dependerá de la resolución de su fotografía. Pero en general necesitamos un valor que no sea muy exagerado. Por ejemplo, para esta foto un valor de 6.4 no sirve. Simplemente para hacer un poquito más borroso la imagen. Para esta foto un valor de 2.1. Creo que está bien. Le doy clic en OK. Presiono CTRL L. Ahora se abre mi herramienta de niveles. Y voy a crear un poquito más de contraste. Ahí está bien. Doy clic en OK. Y ahora vamos a aplicar un filtro de fotografía. Para eso nos vamos a imagen. Ajustes. Filtro de fotografía. En Key Filtro de fotografía. Si doy clic aquí. Hay varias opciones. Seleccionamos un filtro rojo. La densidad debe ser 100%. Y conservar luminosidad no debe de estar seleccionada. Doy clic en OK. Muy bien. Ahora selecciono mi capa 2. Hago doble clic. Y se abre mi ventana de estilo de capa. La voy a mover tantito. Selecciono trazo. El tamaño ahorita lo vamos a definir. Debe ser posición exterior. Modificación normal. Opacidad 100. En color blanco. Doy clic en OK. Aquí deberán elegir un tamaño que se les haga bien. En este caso para esta imagen me gusta un valor de 4. De 4 está bien. Este valor tienen que recordarlo. Porque las líneas exteriores que haremos después deben de ser más delgadas. Que en este caso de 4. Doy clic en OK. Perfecto. Selecciono mi capa 2. Copia. Y creo una nueva capa arriba de ella. Se llama capa 3. Y ahora vamos a hacer una selección. Mientras tenga seleccionada capa 3. Hago clic en capa 2. Y se selecciona el skateboarder. Ahora vamos a crear una acción. Presiono la tecla V. Que es mi herramienta de mover. Hago clic en este icono de que dice Play. Si no lo ven. Tienen que ir a ventana y seleccionar acciones. Aquí está abierta mi ventana de acciones. Voy a crear una nueva carpeta. Hago clic aquí. Le voy a poner trazado exterior. Doy clic en OK. Vemos que ya se hizo la capa de trazado exterior. Y ahora voy a crear una nueva acción. Hago clic en este icono. Se abre la ventana de nueva acción. Voy a poner el nombre de trazados. Que va a estar guardada en la carpeta que se llama trazada. O está mal. Tengo un error. No importa. Trazado exterior. Ninguna exterior. Grabar. Ahora me voy a selección. Modificar. Expandir. Recuerden que este trazado es de 4 píxeles. Vamos a expandir. No sé. 6 píxeles. Doy clic en OK. Vemos que ya se hizo la expansión. Ahora presiono la tecla M. Que es mi herramienta de marco rectangular. Y doy clic derecho en cualquier parte del fondo color azul. Doy clic derecho y selecciono contornear. Aquí selecciono el color blanco. Doy clic en OK. La posición debe ser exterior. Fusión normal. Opacidad 100%. Y la anchura debe de ser un valor menor al trazado que hicimos en esta capa. Recordemos que fue un trazado de 4. Vamos a probar un combate. Una anchura de 2. Que es más delgado. Damos clic en OK. Ahora vemos que se hizo una extensión. Y se aplicó un contorno. Hago clic en Stop. Y se detiene mi grabado de la acción. Hago clic donde dice trazados. Y voy a hacer clic en Play. Y cada vez que haga clic en Play. Se va a hacer expandir la selección. Y se va a aplicar un contorno. Entonces voy a aplicar. Aprimir, perdón, Play. Hasta que toda la imagen esté llena de estas líneas. Muy bien. Y puse la cámara rápida. Pero lo único que hice fue hacer clic varias veces en Play. Hasta que se llene todo el contorno de la imagen. Ahora, les voy a explicar por qué no se ve también el contorno dentro del skater. Bueno, ya hicimos todo esto. Control-D. Se deshace la selección. Presiono la tecla V. Que es mi herramienta de mover. Y me regreso a mi ventana de capas. Ahora, estos detalles que se ven acá. Este y este de acá. Son resultado de que la selección no fue hecha tan fina. Sin embargo, para propósitos de este tutorial. No dediqué tanto tiempo en eso. En su foto pueden dedicarle un poco más de detalle. Y en general, se puede decir que nuestro efecto ya está terminado. Vemos que se ve algo muy difícil de hacer. Sin embargo, es muy sencillo. Espero que les sea de utilidad. Suscríbanse al canal y estén pendientes para más tutoriales.